El triste final de Pedro Infante Jr. Así es amigos suscriptores, Pedro Infante, el ídolo de Guamuchil, el ídolo de México, tuvo varios descendientes, principalmente con Lupita Torrentera como tú bien sabrás. Sin embargo muchos de estos hijos son opacados muchas veces por el enorme resplandor de sus padres, en este caso de Pedro Infante. Muchas veces estos hijos son olvidados o por lo menos poco se sabe de ellos. No así el caso que te vamos a presentar en este canal de Misterio. El caso de Pedro Infante Jr., el hijo del ídolo mexicano del mismo nombre, que desafortunadamente hace algún tiempo se despidió de este mundo en unas condiciones bastante extrañas. Oficialmente se dijo en un inicio que Pedro Infante Jr. había fallecido a los 58 años de edad en un hospital de Los Ángeles, en California, a causa de una neumonía. Es decir, una inflamación de los pulmones causada por la infección de un virus o de una bacteria, que se caracteriza por fiebre alta, por escalofríos, dolores intensos en los costados del tórax, tos, espectoración, etc. Eso es lo que se señaló acerca de la causa de por qué Pedro Infante Jr. había desaparecido físicamente de este mundo. Pedro Infante Jr. o Pedro Infante Torrentera, como le quieras tú llamar, siguió los pasos de su padre en el mundo de la farándula. A pesar de haberse titulado como arquitecto, participó en diferentes filmes, en diferentes películas a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, en cerca de 80 películas como protagonista principal. Él seguía los pasos de su padre. Fue el hijo primogénito del llamado ídolo de Guamuchil y de la bailarina Lupita Torrentera. Sin embargo, se despidió de este mundo, supuestamente víctima de esa enfermedad que te acabo de señalar. El artista llevaba inicialmente ya varias semanas en un hospital, según señalaron sus familiares, conectado a un respirador artificial. Su hijo Pedro Infante González incluso había pedido orar, rezar por la pronta recuperación de su padre ante la extrema gravedad de su estado, que avizoraba un desenlace fatal a corto plazo. Sin embargo, amigos, la triste realidad sería otra. Realidad que la familia Infante Torrentera no reveló inicialmente. El acta de defunción señaló que el cantante se dio a sí mismo doce puñaladas en el estómago y que no murió de neumonía como se había asegurado inicialmente. Así es, amigos. Otra era la condición del artista. Pedro Infante Jr., según presentaron los medios, se hizo las heridas con un cuchillo y quizás ingirió también en ese momento trágico sustancias cáusticas, ácidos, etc., para hacerse daño. La triste realidad del actor es que vivía víctima de su adicción a las drogas y de una terrible, terrible depresión y por ende se hirió a sí mismo. Pedro Infante Jr. no deseaba que la familia se enterase de esta situación trágica. El actor y cantante tenía los órganos desechos, el cuerpo destrozado por el consumo y abuso excesivo de diferentes narcóticos durante, por lo menos, los últimos 30 años. Esto lo reveló una amiga muy cercana de Pedro Infante Jr., la señora Margarita Philp, que era, según Pedro Infante Jr., él la llamaba su mamá en Estados Unidos. En realidad era madre de su última pareja, Sally Philp, es decir, su suegra, y quien siempre estuvo presente con él, con Pedro Infante Jr. cuando lo intentó arrancar de las drogas. Ella vivía con el artista después de haberlo rescatado de las calles donde lo encontró perdido en las drogas. Ella lo encontró el día trágico cuando él se acuchilló. Lo llevó a un hospital, llamó a su familia que no estaba enterada del sufrimiento del hijo del inmortal Pedro Infante. Esto sucedió el domingo primero de febrero, ya hace algún tiempo, amigo suscriptor. Dice esta señora Marta que ella le dijo a él que si quería ir a la misa, él le dijo que sí, pero que estaba un poco enfermo del estómago y que no se atrevía a salir en esas condiciones por estar yendo al baño a cada rato. Entonces le pidió, cómprame fruta, cómprame fruta en el mercadito, cómprame fruta. Ella tuvo un presentimiento, se fue a la iglesia, allí decidió mejor regresarse, decidió ir con él para que él mejor escogiera lo que quisiera personalmente. Llegó a la casa y como no había ruido, entró de puntitas para no despertarlo porque estaba muy cansado. Sacó sus llaves, abrió la puerta y ella escuchó que él le gritó, mamá, estoy mal, estoy sangrando. ¿Qué? No hagas bromas, dice la señora Marta que le dijo, no hagas bromas, ese tipo, no es broma, es serio, estoy sangrándome, estoy muriendo, ayúdame por favor. Ella corrió a verlo, pero la puerta estaba trancada con un aldaba por dentro, no puedo abrirlo, gritaba ella, él le dijo, pues rompela, túmbala, ella no podía, finalmente él tuvo que levantarse, abrir la puerta. Cuando entró ella, él estaba recostado sobre la cama, lleno de sangre por todos lados. Ella dice que se asustó bastante, que no podía él respirar, que te pasó, que pasó aquí, por favor ayúdame, seguía gritando Pedro Infante Junior. Llama a la ambulancia, no me quiero morir. Salió esta señora a buscar ayuda por todos lados. A los vecinos, a un vecino, le pidió que llamara la ambulancia, pidió unas toallas para tratar de taponarle las heridas, puso su cabeza en los brazos de ella, y él le decía, me voy a morir, ma'am, no me quiero morir, no me quiero morir. Ambos estaban llorando y rezando conjuntamente. Cuando llegó la ambulancia y la policía buscaron el arma y encontraron un cuchillo que ellos se llevaron, estaba entre las cobijas, ensangrentado. Según los médicos tenía 12 piquetes en el estómago. Fue impresionante realmente el haberlo encontrado en esas condiciones. Lo revisaron los paramédicos, era difícil saber dónde estaban los orificios por la gran cantidad de sangre. Incluso tenía una herida en los testículos. Él decía que tenía que decirle a la policía lo que había sucedido debido a que ella le decía no digas, no digas, no le cuentes a nadie lo que te trataste de matar. Pero él decía, tengo que decirlo porque si no te van a culpar a ti. Y eso fue lo que hizo. Llorando, abrazándose, señalando no te vas a morir, etcétera, etcétera. Después de cuatro horas aproximadamente mientras lo atendían a Pedro Infante Junior, la dejaron entrar, él quería hablar pero tenía tubos dentro de la boca, en la nariz, en las cortadas, estaba completamente herido y no podía expresarse adecuadamente. Le estaban entrando líquidos al pulmón, tenía el esófago perforado. Pasó así una semana completa sin que su familia se diera cuenta. La señora señala que ella le preguntaba siempre a Pedro ¿Quieres que le avise a la familia? ¿Debo avisarle a la familia? Y él señalaba que no quería. Con los ojos señalaba que no quería. Que la familia lo encontrá en tales condiciones, mucho menos sus hijos. Sin embargo al final tuvo que enterarse la familia amigos, pues Pedro tenía que ser intervenido y era necesario firmar la documentación. Allí fue cuando la familia supo del terrible suceso. Pedro Infante murió, Pedro Infante Junior, murió a causa de sus lesiones, todo provocado por la ingesta de drogas a lo largo de muchos años y por una enorme depresión según comentó Margarita Phil. Margarita Phil, no Marta Phil, quien incluso estuvo presente en su velorio, en el cual muchas canciones se entonaron, un puño de tierra e incluso yo no fui. Temas yo no fui del ídolo inmortal. La pregunta central aquí sería amigo, ¿Cómo es posible que el ídolo de México terminase en tales circunstancias? ¿Cómo es posible que una persona tenga un final de tales características cuando debiese ser lo contrario? Cuando todos nos lo imaginamos que debiera vivir en otras condiciones, en otras características, ¿Qué situaciones orillarían a Pedro Infante Junior a tomar este camino? Muchas son las preguntas, pocas las respuestas. ¿Qué opinas tú amigo? Los restos del intérprete fueron sepultados en un cementerio de Querétaro, México, luego de la disputa que se desató porque sus dos viudas querían enterrarlo en lugares diferentes. Y bueno, mandamos un que adoró saludo a nuestro amigo Karma Impecable e Implacable por sus comentarios recientes en nuestro video anterior. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos y activar la campanita de notificación. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye.